Juan Carlos Juega Lenova Oye, ya llevamos hora 20 de programa Nos hemos alargado muchísimo Este último programa, empezamos siendo una hora Con suerte, el otro día 2 Llevamos hora 20 con Pancho, nuestro próximo Invitado, y creo que tenemos fácilmente Para 20, 30 minutos más Como lo dije, nuestro próximo invitado es Francisco Mirochet, candidato a Alcalde por la Comuna de Linares Espero que el día 23 de enero Sufrió un pequeño Reves en su candidatura, así que lo tenemos acá Para que nos explique, ¿cómo estáis Francisco? Buenas noches Hola, ¿se escucha ahí o no? Clarito, ¿cómo estáis? Hola, hola, hola Marcelo, hola Carlos Hola a todos quienes están Mirando el programa también Aquí estamos en Tierra Derecha Aunque a algunos no les guste mucho Pero efectivamente Estamos en Tierra Derecha Respecto a lo que comentaba Carlos Queremos ser súper claro Y decirlo muy fuerte Que nosotros vamos a estar Sí o sí en la papeleta El 11 de abril Y en eso Hay que también considerar Que el Y quizás no todos lo saben Pero que el día Donde se ratifican Todas las candidaturas Es el día 28 Por reglamento del CERVEL Y por normatía Entonces Más allá de De esto Que es un tema Más bien de forma Que de fondo Lo importante Es que nosotros Vamos a estar Compitiendo Y vamos a estar Dando una alternativa A todos los ciudadanos Y ciudadanas Linarenses Para tener Una alternativa De gobierno comunal Que va a ser Muy distinta A lo que hay Actualmente Es un tema Más bien De un error De la plataforma El CERVEL No solo fui yo Y es súper importante Mencionarlo No solo fui yo Sino que fueron Varios candidatos No solo de Linarens De todo Chile Que la plataforma El CERVEL Tuvo errores Al cargar el documento Que es la declaración Jurada No, no, no No, no Yo hice mi declaración De par... La resolución No fue firmada Ante notario Ese fue el argumento Del rechazo No, no, no No fue eso Fue que no fue presentada Y sí fue presentada Pero no fue cargada En la plataforma CERVEL Ah, perfecto No, un tema Y esto le pasó A muchos Y es súper importante Decirlo Porque es bueno Que no se especulen Ningún tipo de cosas Esto le pasó A mucha gente Y tiene que ver Con que También por primera vez Todos estos procesos Tú fuiste candidato Carlos Estos procesos Antes no se hacían En su Completamente A través de Plataformas online Pero bueno Era presencial Era presencial No, lo importante Y lo que nosotros Queremos reafirmar Es que En el fondo Nosotros nos sentimos Con la responsabilidad De representar A una mayoría Que viene Clamando Por Instituciones Mucho más Más transparente Y más Proba Por Inclusión En la toma De decisiones De todos Los ciudadanos Y ciudadanas Y también Por una mejor Política Y yo creo Que en eso Podemos estar Todos Muy de acuerdo Pero también Por mejores Políticos Y cuando Hablamos De Respecto A Incluir En la toma De decisiones Tiene que ver Con Que la participación De todas y todos Sea un eje Transversal A la gestión Municipal Pero también Que La gente Y la ciudadanía En general Reclama Instituciones Que estén Al servicio De la gente Y que no estén O no sean Espacios Privilegiados Para los amigos De la autoridad De turno Y eso es lo que Nosotros hemos visto En todo este tiempo Que Han sido El El municipio Ha sido un espacio Privilegiado Para los amigos Del alcalde mesa Tanto es así Que Ocupan El mismo aparato Municipal Para Hacer Negocios Y para que Unos pocos Sean privilegiados Y en ese sentido Nosotros queremos Ser súper claro Que vamos A avanzar Decididamente A tener una Gestión De excelencia Una gestión Proba En donde La probidad Y la transparencia Sea Concretamente Un eje Conductor De lo que nosotros Pensamos Proponer De aquí adelante Y en términos De gestión De experiencia Y no me quiero Extender Queremos Por ejemplo Que se respete Realmente La carrera Funcionaria Por sobre Los amigos Del alcalde Hoy en día Bueno Ante Anteriormente A mí estuvieron Hablando Respecto a esto Y a mí me parece Gravísimo Pero más de lo grave Indignante Un poco Porque a todos Nos pasa Que finalmente Indigna Cuando lleguen Cuando lleguen a puestos Importantes Donde se debe Fortalecer La carrera Funcionaria La autoridad De turno Finalmente Priorice A los amigos Pero no a cualquier amigo A los amigos Que son militantes De su partido Principalmente Pero también A amigos Que no tienen Ninguna competencia Para los cargos Y el concurso Público Que el último Concurso Público Porque aquí hay Tres decretos Anteriores De nombramiento Que dicho sea de paso Nosotros vamos a recurrir A Contraloría General De la República Para que se pronuncie Respecto a la legalidad De las bases Con las cuales Se están concursando Estos mismos concursos Porque nosotros A lo menos Creemos que tienen Algunos vicios Que son Súper Importantes Entonces Finalmente ¿Cuáles vicios Creen ustedes Que son importantes? Yo creo que aquí Hay tres puntos Que son fundamentales Y de verdad Yo Y no Y lo digo Con harto respeto No queriendo Ser peyorativo Respecto A algunos concejales Respecto Por ejemplo El concejal Jesús Rojas Que tuvo anterior Mío A mí me parece Indignante Las excusas Que hay Para aprobar Unas bases De concurso Que van Claramente Dirigidas A un personaje Que es incompetente Que no tiene Las herramientas Técnicas Para ser Director de control Que no tiene La experiencia Para ser Director de control Y que Lo único que tiene Es una cercanía Personal Al alcalde Mario Mesa Y en ese sentido A mí me parece Que yo La verdad No lo entiendo Muy bien Si O Mientras les presentan Las bases Algunos concejales Están mirando Al techo O leen O leen O leen O lo que leen No lo entienden De que Por ejemplo A mí me parece Muy extraño Que hayan aprobado Unas bases Donde Entiendo que lo habían Mencionado Yo no logré ver En la anterior Entrevista Pero de partida Que por ejemplo Hablen de Requisitos Específicos Ser ingeniero En administración De empresas Que es Precisamente La profesión Que tiene El personaje En cuestión Que además Un ingeniero civil Que mucho más No tendría Posible alguna Exactamente Es de verdad Bueno Carlos es abogado Pero es ridículo Y lo más ridículo Es que Bueno Yo tengo Información De que efectivamente Se pegó La concejala Larcón Y hemos estado Conversando Ha sido Una de las pocas Concejalas Que ha hecho Una labor Fiscalizadora Real Y yo sé Que ella Hizo estos puntos En el momento Que había que hacerlo Pero también Por ejemplo Algo que nos llama La atención Que yo creo Que debe ser El único Concurso Público Que le pone Más porcentaje De ponderación A la entrevista Personal Más allá De las capacidades Técnicas Y esa cuestión Es una vergüenza O sea Tenemos alguien Que se lleva Muy bien Con quien lo entrevista Pero que no tiene Las capacidades técnicas Para ejercer El cargo Y lo otro Que yo creo Que es muy importante Y por cierto Es sospechoso Es que Exigen Para un cargo Que es Entiendo que es Grado 3 ¿Cierto? 5 Grado 5 Perdón Pero que es un Que es un grado Alto Muy alto En la administración Pública Y los funcionarios Y funcionarias Que pueden estar Viendo este programa Lo saben Y saben también Cuánta plata Involucra la remuneración Que le exijan Solamente Tres años Más astuto Obviamente Le pasan un gol A estos concejales Que miran al techo Y que además Le aprueban Unas bases De concurso Que a todas luces Está Tiene A lo menos Algunos vicios De legalidad Entonces Don Francisco Usted a esta altura Con la experiencia Que tiene Y siendo candidato A la alcaldía ¿Usted todavía cree Que le pasaron Un gol A los concejales? Mira Yo La verdad Es que no soy Qué Perreín Marcelo Es que no hablemos Bonito Don Francisco Hablemos Sí Yo Yo creo A ver Sinceramente Creo que esa respuesta La concejal Alarcón Fue capaz De poner en evidencia Que algo ahí No cuajaba No cuadraba Y que no Que no tenía sentido Mejor Mejor Póngalo en el cargo Porque estaba Estaba el nombre Escrito De Francisco Para el cargo Pero además Mira Yo creo De verdad Que yo creo Que hay Varios concejales Que son de oposición Oye Si acá Hay que entender A ver Aquí hay Mira Es súper importante Decirlo Acá hay cinco Concejales de oposición Y entre los cinco Concejales Son mayoría En el consejo Entonces a mí Me parece muy extraño Que no sean capaces De conversar Respecto a algo Que es tremendamente Fundamental Porque sabes Que además Cuando se hace Un concurso Público Que está Dirigido Para ciertos Funcionarios De confianza Del alcalde Que no tiene Las competencias Que tiene Un título Dudoso Que no tiene La experiencia Y que además Queda todo En manos De quien lo Entrevista Porque el 40% Del concurso Es la entrevista Personal Que además Son los mismos Amigos del alcalde Entonces Yo la verdad Es que no sé Si es que Hay Por eso Lo que digo Súper sinceramente Yo no sé Si algunos Concejales Están mirando Al techo O no leen O no entienden Lo que leen O directamente Tienen Diría yo Algún acuerdo Fuera De El consejo Formalmente Que Finalmente Le entregan La aprobación A unas bases De concurso Que a mí me parecen Súper vergonzosa Y en eso Yo Les quiero También transmitir Que a lo menos Yo Y lo hemos conversado Con nuestro equipo Yo de verdad Y se los digo Sinceramente Soy partidario De que La mayoría De los cargos Yo sé que esto Tiene costos políticos En términos De que Al mundo político No le gusta Pero Creo que Nosotros tenemos Que avanzar En profesionalizar El sector público Tenemos que avanzar En que En los municipios Haya gente competente Y para eso Lo que es súper importante Es Establecer Mecanismos O convenios Por ejemplo Con el consejo Para Para la transparencia Que te da Estándares O por ejemplo Convenios Con el servicio Civil Que es quien A lo menos Garantiza Que haya competencias Técnicas Porque yo entiendo Que acá Hay algo De confianza Política Pero es muy Distinto Cuando hay Confianza Política Pero competencia Técnica Junta Y en ese sentido Es lo que se hace Con los colegios Don Francisco A los directores De establecimientos Ocasionales Los buscan Por alta dirección Pública Si Al director Lo buscan Por alta dirección Pública Si es una empresa Para que el vecino Entienda En este caso La institución Municipal Le pide al registro Civil Que le envíe Una empresa Que está previamente Acreditada Pero que En este caso El municipio No sabe Cuál le va a tocar Y es la que viene De acuerdo a las bases Que le entreguen Esto es lo que nosotros Esperamos Esto es nuestro proyecto Busquenme una persona Cumpla cierto perfil Y le presentan Al alcalde Una terna O una quina Para que él elija Y podría ahí elegir Afinidad política Afinidad con su proyecto O su programa Exacto Pero con una base técnica Importante Exactamente Y eso Eso es lo que yo creo Que nosotros tenemos Que avanzar Porque Acá El director De control Yo lo decía En una publicación Que sacamos estos días Y que de verdad No indigna Mi equipo Está tremendamente indignado Porque lo encuentran insólito Lo que nosotros decíamos Es que el director De control El principio De ese cargo El principio Del cargo Es ser una contraparte De la autoridad municipal Porque de esa manera Se resguarda De cierta forma Los recursos públicos Que estén Los procedimientos Administrativos Como se debe Y en ese sentido Evidentemente Cuando uno Tiene un amigo Sin competencia Que se ha dedicado A amedrentar No solo a la prensa Y esto quiero ser Súper claro Se ha dedicado A amedrentar A funcionarias Y funcionarios Que No De cierta manera Siguen cabalmente La línea De la autoridad Entonces Si es que Tenemos Literalmente Un matón De director De control No podemos Tener garantías De que los recursos Públicos Estén Resguardados Debidamente Y obviamente Creo que Eso Tiene que cambiar Y yo Lo que espero De verdad Y lo digo Sinceramente Porque Nosotros Haremos Un Pediremos Un pronunciamiento De la legalidad De estos concursos Públicos No solo De estos últimos Que nombran O que desean Nombrar En cierto cargo A Francisco Parra Sino que También Haremos Un pronunciamiento A Contraloría Que Nos Informe Respecto A si Estos concursos Han seguido La legalidad Correspondiente Y en ese sentido Yo creo que Dime Dime Carlos Nos queda claro Que obviamente No estás de acuerdo Con el accional Que ha tenido La actual Administración municipal En cuanto a los Concursos públicos Pero tú eres Candidato Entonces por lo tanto La candidatura De ustedes ¿Qué es lo que propone En estos temas Que sea algo Más transparente Para la comunidad? Yo Mira Nosotros vamos a tener Uno de nuestros Ejes fundamentales Va a tener Se va a llamar Probablemente Estamos también Conversando Lo estamos trabajando Pero va a ser Se va a llamar Gestión de excelencia Y eso va a incluir Evidentemente Gestión O sea Aspectos de Transparencia Excelencia Y probidad Que queremos Incluir un convenio Con el Consejo Para la Transparencia Porque es el Consejo El que pone Los estándares Para el mundo Municipal También Queremos Respetar La carrera Funcionaria Queremos Hacer Concursos Transparentes O sea Transparentes Que además Respeten La carrera Funcionaria Pero Que primen Obviamente Los aspectos Técnicos Sobre Los aspectos Políticos Queremos Hacer una Política De datos Abiertos Que es Muy relevante Queremos Fortalecer El rol De los Ciudadanos En el En el Uso De los Recursos Públicos Porque Sabemos Que cuando Hay consejos Municipales Débiles Que Probablemente Ni siquiera Han leído La ley Chilena Municipalidades Y eso No saben No saben Muy bien Cuál Su rol Y cuál Es Su margen De acción Creemos Que debe Haber Una labor Complementaria Que tiene Que ver Con la Ciudadanía Activa La ciudadanía Demanda Participación Si eso Es lo que Nosotros Nos hemos Empapado En todo Este periodo En que Hemos estado Reflexionando Con distintos Actores Políticos Y sociales Y como Les decía Queremos Tener un modelo De transparencia Que Generalmente Lo lleva El consejo Para la Transparencia Pero además Aquí hay cosas Que son básicas Y que requieren Solamente Voluntad Política Por ejemplo La pregunta Del montón ¿Por qué no Tenemos consejo Abierto? ¿Por qué No existen Consejos Abiertos Y telemáticos? Es importante Que los concejales Vayan Y voten Yo diría A la brevedad Como una forma De transmitir Que Todo lo que se Converse en el Consejo Municipal Es información De interés Público Y eso es lo que A uno le extraña Pareciera que En el Consejo Municipal Hablan cosas Que alguien No quiere Que se Sepan Entonces Yo creo Que es súper Importante Porque no es Lo mismo Que tener Un acta Del consejo Municipal A tener Un consejo Municipal Abierto Online Telemático Que finalmente También puede Incluso Incluir Participación Ciudadana La participación Ciudadana Yo creo Que es un eje Que debe Atravesar Transversalmente Las gestiones Municipales Porque en la medida Que nosotros Logramos más Participación También tenemos Autocontrol Si ese Es un tema De Que es obvio En las organizaciones Públicas Incluso también En las empresas Privadas Cuando la información Es abierta Cuando los datos Están abiertos Cuando Más gente Tiene conocimiento De los distintos Procesos Que tiene Una empresa Tanto Perdón Una empresa Privada Pero también Las instituciones Públicas Los riesgos De corrupción Disminuyen Y eso está Comprobado En todos lados Entonces Ese es un Son algunos De los temas Creo que te mencioné Como siete temas Que Ahora Mira Perdón Marcelo Solamente una cosa Es súper importante Entender que Acciones Aisladas No sirven ¿Ya? O sea No sirve de nada Por ejemplo Si el alcalde Mesa Este otro Este otro En el próximo Consejo Municipal Abre el consejo Hacia las redes Sociales Para que la gente Participe No sirve de nada Si eso nos va Acompañado De otros aspectos Que como los Como los que yo Les mencioné Porque si no Son acciones Aisladas Y esto se trata De establecer Políticas comunales De transparencia Que también sean Transversales En la En la gestión Municipal Por cierto Don Francisco Le voy a dar un Datito Para que lo Incluya en su Programa Ojalá Yo noto Todos los datos Yo noto Todos los datos De Marcelo Cuando pueda Cuando pueda Ya formalizar De manera Oficial Su candidatura Por eso no le había Preguntado De su programa Porque actualmente Usted fue invitado Para aclarar Qué pasó Con su inscripción Y cómo lo está Substanando Y esperamos Le vaya bien Porque nos hace bien Que tengamos Una diversidad De candidatos Para que los vecinos Puedan elegir Y no entre dos candidatos Como estaba pasando Ya hace varios periodos Pero usted sabía Que los servicios Incorporados El departamento De salud Y el departamento De educación Las compras Inferiores A 23 millones De pesos No pasan Por la unidad De control No pasan Por el director De finanzas Sino que firma Finanzas DAEN Por ejemplo Director comunal DAEN Después van Al director SIC Que es el mismo Que está por sobre El director De educación Y luego firma El administrador Municipal Y finalmente Da fe De todas esas firmas El secretario Municipal No están Visadas Esas compras Menores A 23 millones De pesos Yo creo que sería Súper importante Que esa responsabilidad Y ese control Volviera donde corresponde Porque así estaba Por lo menos Hasta el año 2016 Sí Mira ahí te cuento Marcelo Yo estuve leyendo A mí me gustan Los temas Yo de hecho En mi máster Que hice en España Hice uno de los ramos Eran políticas Anticorrupción Y que son Tremendamente relevantes En todo tipo De organizaciones No tan solo Públicas Sino también Privadas Porque la corrupción En la empresa Privada También está Y es bueno decirlo Porque esto No solamente Es de lo público Pero sabes que También En este proceso Yo hice un curso En Contraloría Y me leí Completo Las propuestas Que hace Contraloría General De la República Para fortalecer El rol De la Contraloría Que a mí me parece Excelente Y que evidentemente Requiere voluntad política Y cuál es el principio ¿Por qué Contraloría Propone fortalecer Su rol? Precisamente Porque los grandes Escándalos de corrupción Hoy en día En Chile No están En el ejecutivo Y uno puede decir Uy pero que extraño Sí pero Lo que pasaba antes ¿Se acuerdan? Del Mopgate De los sobresueldos Esos problemas Producto de que Hubo una reforma En la ley Contraloría Hoy en día Puede tener Mayor control Y donde están Los mayores Problemas De corrupción Son en las Empresas Perdón Sí Empresas públicas Igual Pero son en las Instituciones públicas Que Contraloría Tiene limitado Su rol fiscalizador ¿Y cuáles son Estas instituciones públicas? Por ejemplo Carabineros de Chile Que nosotros ya Lo hemos visto Más de Treinta y tres mil Treinta y tres mil Lamentable Súper lamentable Porque era una institución Que tenía Un prestigio Pero más de Treinta y tres mil Millones de pesos Defraudados Y ahora se están sumando Un montón de otros temas En las fuerzas armadas Y de orden en general Pero también Las grandes Diría yo Como ¿Cómo se dice? Instituciones Claro Están en Las corporaciones De derecho privado Que van Al alero Como los servicios Traspasados Educación y salud En los distintos Municipios Bueno Están Están A la alcaldesa De Antofagasta A través de la corporación Exactamente Pero lo que pasa Es que Contraloría E incluso el Consejo municipal Tiene menos Atribuciones No tiene tanto brazo Para llegar A esos aspectos O le cuesta Literalmente Llegar un poco más Porque precisamente Se crean Para saltarse Cierto Acto administrativo Que van Que van En contra De la transparencia Pero ahí están Y ahí yo creo Que ese Un tema Súper Importante Que hay que Fortalecer Que tiene que ver Con el rol De Contraloría Y como las Contralorías Para terminar General de la República También También tiene Ingerencia En En los En los Servicios Traspasados Que están Generalmente En Corporaciones De Derecho Privado Francisco Ya tenemos Dos candidatos Alcáldicos Que han dicho Que están dispuestos A hacerse un examen De pelo Para establecer Que efectivamente No son consumidores De drogas Que la droga Hay que radicarla Justamente De los municipios ¿Tú estarías dispuesto A hacerte el examen De pelo Francisco? Yo no tengo Ninguna Ningún problema Con los exámenes De droga Porque primero No consumo Ningún tipo De drogas Ni siquiera Alcohol De hecho Muy poco Pero ojo Ojo Aló ¿Me escuchas? Y lo segundo Que quería plantearte Que tú estabas cuestionando Justamente El tema De la Lo que se Va a tratar En el consejo Seguramente Según Marcelo El día 2 de febrero Que dice relación Con el tema Del señor Parra De la asignación Del señor Parra Que se ha puesto En la Como recomendado Por el alcalde Tú Señalas que Una de las cosas Que proponen Es la transparencia Del consejo municipal Todos sabemos Que los consejos Son públicos Como candidato ¿Tienes pensado Asistir a ese consejo Y estar presente ahí Frente al alcalde Actual al alcalde Y candidato a la reelección? No O sea Pero me lo preguntas Porque Como en el sentido De que me Me pudiera Dar miedo O sea Oye Después de lo que le pasó A César Deberíamos 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 Todos tener un poquito De miedo De lo que pasa Ahí en la municipalidad No No tengo No tengo ningún problema No sé si mi presencia Sirve Ni contribuye Pero no tendría Ningún No tendría Ningún problema Si me lo pregunta A mí Don Francisco No se lo recomendaría En su calidad De candidato No No sería bien visto Sería casi oportunista Porque usted Ya ha hecho La denuncia Y si esto Como acá Lo mencionó Hace un rato Lo lleva más allá A solicitar La Contraloría Una intervención Una investigación Una revisión De las bases O del reglamento Que ya está aprobado Lamentablemente Pero podría encontrar Algún vicio Me parece que hasta ahí Es el rol Más allá De hacerle un seguimiento Como espero Le haga A la denuncia Que ustedes ingresaron Junto con otros diputados Con respecto al tema El cloro Como Se hicieron parte De esto Poder presionar Un poquito A la Contraloría Que entreguen Luego un informe Porque Ahí yo creo Que hay un delito Tremendo Tremendo Nunca más le compraron Un cloro A este caballero Porque recuerde usted Que le compraron Por trato directo Por experiencia Por la confianza Pero nunca más le compraron Ahora lo compran En Chillán Qué curioso Entonces Ya Marcelo Estamos en la hora Francisco Te agradecemos El estar con nosotros Hoy Como dije En delante Nosotros ya tenemos Pensado como programa Vamos a invitar Un programa Un candidato Para que nos expongan Látamente Todas sus ideas Y nosotros Hacerles las preguntas Del caso Que obviamente Van a hacer Para ponerle una pie Entonces esa es la idea Que ustedes pueden demostrar Frente a la comunidad Que tienen los dedos Palpeados Que están capacitados Que tienen la expertise Suficiente Para estar en el encargo De alcalde Así que Te agradecemos Francisco Que estén muy bien Y nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau Igual agradecido Un abrazo grande a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video